¿Cómo ser un mejor estudiante de Derecho? Primero que nada, cumple con tus compromisos. Ya eres un adulto y voluntariamente estudias esta carrera. Así es que llega puntual, cumple con las tareas y acata lo que se te indica. Pero adicionalmente, tienes que investigar por tu cuenta. Si no estudias la clase que viene y la clase anterior, no vas a poder avanzar. La pregunta es cómo. De lo que vieron en clase, busca sentencias, busca jurisprudencias y precedentes en general. Usa un libro grande, un tratado y un libro pequeño. Primero lee la ley y después lees la doctrina. Marca con un plumón lo que sea más relevante, pero para ti. Busca el derecho en todos lados. En un ticket de compra, en un producto que adquieras, en una factura, en un supermercado. En todos lados hay derecho. Esto se llama aprendizaje significativo. Genera preguntas. Preguntas que puedas resolver tú y preguntas para llevar a tu clase. Detecta si aprendes mejor escuchando o leyendo, por ejemplo. Visita lugares de interés como museos, ferias de libro y otros países desde luego. De las marcas.